La señorita Natalia Ruiz y el joven Yoskari Miranda Yoskari Miranda y Natalia Ruiz Pareja no hay que ser fuentes Y la última en la línea de la categoría Amateur ¿Estamos listos? Luis, señores fuentes, muchachos 3, 2, 1, suelta el boquero 3, 2, 1, suelta el boquero 3, 2, 2, 5, 1, suelta el boquero 4, 2, 3, 2, 1, suelta el corazón 5, 2, 1, suelta el engaño 6, 2, 2, 1, suelta el planteamiento La persona suelta lo antiguidad Estaba solとหargo 2, 1, suelta el��도 7, 2, 1, suelta el bizantista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!